Buenas tardes, queremos aprovechar esta ocasión aquí en HomeTestals Premiums para presentar los próximos premios empresariales ITEX 2018, que son dos premios, un premio de innovación y otro premio a la sostenibilidad. Cada premio está dotado, el primer premio está dotado con 10.000 euros y el segundo con 5.000. El plazo de inscripción se inició el 3 de septiembre y finaliza el próximo 31 de octubre. Con esto pretendemos aportar a las empresas la posibilidad de presentarse y de esa manera apoyar a un sector para que sea más dinámico y sostenible. Gracias. 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 Gracias.